Estamos ubicados sobre la calle 29 con carrera 17, que es precisamente en esta vivienda y en este primer piso donde fue encontrado el cuerpo de Gonzalo Torres, un hombre de 60 años, dedicado toda la vida al arte plástico, a trabajar con comparsas, a trabajar con todo tipo de arte urbano en la ciudad de Bogotá. Según sus familiares, él fue encontrado el pasado jueves a las 10 de la mañana, amarrado de manos, amarrado de pies y con signos evidentes de tortura. Nos acompaña Maribel, usted es prima de Gonzalo. Lamentamos mucho la situación que está viviendo su familia. ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Cómo se enteran ustedes del fallecimiento de su prima? No, buenos días. De momento no hemos sabido nada. Queremos denunciar lo que ha sucedido con mi primo, porque él durante toda la vida estuvo trabajando con los escenarios. Él es el precursor de las escenas del teatro en Colombia y pues su situación en que lo encontramos es muy difícil. Un compañero suyo de trabajo lo encuentra muerto, atados a pies y manos y luego el comandante de la policía nos dice lo mismo, que fue encontrado de esa manera y pues ahí quedó todo. Ya mi primo no está, pero queremos tener claridad en todo lo sucedido. Usted me decía hace unos instantes que según su conocimiento no tenía ningún problema con personas, que tenía proyectos. Cuénteme un poco de lo que sabía usted. Tenía sus últimos proyectos de teatro, eran cuatro seguidos y en este lugar él estaba realizando las escenografías, todo lo manual, máscaras y luego en la casa de acá del frente era otro lugar de taller. No sabemos por qué en ese lugar, en esas condiciones tan infrahumanas, él se encontraba trabajando y nadie nos dijo nada ni el porqué de esa situación. ¿Alguna situación que le haya manifestado a ustedes como familiares? No, siempre él no, o sea, era una persona sana, normal, estaba bien y no tenía, de nosotros no podemos decir que había algún tipo de problema de él, no, porque siempre estuvo, no era una persona normal, como son todos, sí estaba muy sano, estaba feliz, el sábado hablamos y él feliz por sus proyectos, sus cosas, todo. Una situación bastante particular y, por supuesto, desconocida por partes familiares. Quiero mostrarles la primera ventana aledaña a la puerta café que ustedes observan. Esa es la habitación donde dormía Gonzalo. Allí fue encontrado sin vida sobre las 10 de la mañana por uno de sus compañeros de trabajo. Una de las cámaras de vigilancia del sector, si ustedes me lo permiten, mi camarógrafo me ayuda en el tercer piso de la misma vivienda. Hay un domo de cámara de seguridad y al costado izquierdo mío, sobre un parqueadero, también hay una cámara de seguridad. Esas cámaras registraron, esas cámaras registraron el momento en que él entra el miércoles en la noche, sobre las 9 y 50 minutos entra a su vivienda. Ya a partir del jueves, sobre las 10 de la mañana, es que encuentra en el cuerpo sin vida. Nosotros vamos a estar muy pendientes de cómo avanza esta investigación por la muerte de Gonzalo Torres, un hombre que dedicó su vida al arte en la ciudad de Bogotá. Compañeros, con esta información les despido porque arriba Bogotá sí les responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.